Dada la estructura de las siguientes aminas, procedemos de la siguiente manera para darles el nombre. Las aminas recordamos que se identifican porque dentro de la molécula o estructura hay un átomo de nitrógeno que puede estar solo o acompañado con hidrógenos, pero son aminas. Identificamos los radicales aquí, lo que son los que tienen carbono. A este nitrógeno, a la izquierda, hay un carbono con sus respectivos hidrógenos y a la derecha también. Observamos que es el mismo sustituyente o radical. Los de un carbono se llaman metil y hay dos, entonces ponemos ese prefijo de dimetil y esto que es la amina. Ese es el nombre al ejemplo número uno. En el número dos está el nitrógeno. A la izquierda y derecha y abajo tenemos los sustituyentes con carbono. Observamos que son tres los sustituyentes y hay dos iguales, CH3 y CH3. Hay dos metiles. Voy a poner aquí la M que es la inicial del radical. Y el de dos carbonos, que no se nos olvide, se conoce como etil. Entonces, de las M y de la E, alfabéticamente primero va la E. Por lo tanto, en el nombre es con el que debemos de iniciar. Será el nombre etil. Y metil hay dos. Ponemos etil-dimetil y el nitrógeno que es la amina. De preferencia siempre nombre y nombre separado por un guión. De preferencia. En el número tres, aquí en el número tres, está el nitrógeno al extremo. Y acá de este lado hay tres carbonos. Como puedes observar, solamente al nitrógeno hay un enlace. Está unido a una cosa. Por lo tanto, estos tres carbonos son juntos. Porque siguen entre ellos un camino. El único puente es este enlace hacia el nitrógeno. Este sustituyente de tres carbonos, dos normales, dos lineales y uno para abajo, de tres carbonos, se llama isopropil. Es el único sustituyente que hay, seguido de la palabra amina. En el número cuatro, identificamos. Está el nitrógeno. Tiene dos puentes. Este es CH3 de abajo. Y este otro puente que une a estos cuatro átomos de carbono. Es una amina secundaria. Secundaria es de que tiene dos enlace. Recordando, el CH3 es el famoso metil. Esta, que está encerrada en rojo, tiene cuatro carbonos. Tres lineales y uno hacia abajo. Cuando tú veas tres carbonos lineales y uno hacia abajo o hacia arriba, se llama secbutil. Empieza con S. Por lo tanto, de la M y la S, alfabéticamente primero va la M. El metil. Luego, el de cuatro secbutil y el nombre del nitrógeno, que es la amina. Metil, secbutil, amina. Las aminas son compuestos orgánicos que contienen un átomo de nitrógeno dentro de la estructura. En el número uno, tenemos al etil. El etil es un radical que contiene, según los formularios, dos carbonos. Siempre carbono y carbono se separan mediante una línea o un enlace. Ese es el etil. La amina es el nitrógeno. Lo ponemos al último en orden, como se nos da el nombre. El nitrógeno debe de tener tres líneas. Solamente tiene una. Entonces, si debe de tener tres y tiene una, le faltan dos. Se le agregan dos hidrógenos. Los carbonos deben de tener cuatro líneas. Este solamente tiene dos. Le faltan cuatro. Le agregamos dos hidrógenos. Y este carbono, que está en el extremo, tiene solamente una línea. Debe de tener cuatro. Le faltan tres. ¿Con qué se rellena? Con hidrógenos. Esta es una amina primaria, porque solamente hay un radical. En el número dos, tenemos el propil. El propil es un sustituyente que contiene tres átomos de carbono. La amina es el nitrógeno. Lo ponemos al final. Este nitrógeno, nuevamente, debe de tener tres líneas. Le faltan dos. Se lo rellenamos con hidrógeno. Y los carbonos deben de tener cuatro líneas. El del medio tiene dos. Para cuatro, dos. A este le faltan dos. Y a este que tiene una, le faltan tres. Esa es una amina primaria, porque solamente hay un radical, que es el propil. En el caso tres, es distinto. Tenemos un etil, un metil y la amina. Voy a colocar la amina en primer lugar. Siempre que haya varios radicales, dos o más, el nitrógeno va a ir al medio. Entonces, a la izquierda ponemos el etil, que es el que corresponde con dos carbonos. Recuerda que siempre estas letras o átomos se separan por una línea. Este es el etil, amina. Y al otro lado, o puede ser abajo o arriba, el metil. En esta ocasión lo voy a poner abajo. El metil corresponde a un átomo de carbono. Esa es la estructura. Ya rellenamos de hidrógenos. A los carbonos de los extremos siempre le corresponden tres. Este carbono también está en un extremo. Y a los del medio, casi siempre les corresponden dos hidrógenos. El nitrógeno debe de tener tres líneas. En este caso, observamos que tiene dos. Le faltaría una. La completamos con un hidrógeno. Y en el caso número cuatro, tenemos al isopropil. Pero está el prefijo di. Significa que está repetido dos veces el diisopropil en la amina. La voy a colocar la amina. Y como son dos radicales, pongo dos líneas. Uno va a ir a la izquierda y otro a la derecha. El isopropil es un radical que contiene tres átomos de carbono. Dos lineales y otro abajo. Hacemos lo mismo a la derecha del nitrógeno. Colocamos los dos átomos de carbono. Y abajo del primer carbono, otro. Y esto es el isopropil. Rellenamos hidrógeno. En los extremos, siempre irá CH3. En todos los extremos. Y en este del medio, depende. El carbono debe de tener cuatro líneas. Tiene tres, le falta uno. Y este también tiene tres. Le falta uno, se completa con hidrógeno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!